Buenas noches, hoy vamos a hacer una noche de karaoke junto con unos amigos, nos estamos adelantando en esta oportunidad en este super especial de los mil suscriptores de nuestro canal y para festejar este fenomenal lanzamiento vamos a hacer una canción muy especial para todos ustedes Maestro la tiene lista Eso es, Night Machine en mi foto Dale, bienvenida, gracias Navegaré por tu oscuridad Tu, Rocío, beso frío que me quemará Doce, tormento y amor Una marea que arrastra a los dos Yo y tú No digas que no No digas que no No digas que no Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo, cautivo Seré tu amante Seré tu amante Revolverá por ti Me liberaré Y anunciaré a ser lo que fue yo y yo, tú y yo, sin misterio, sin misterio, sin misterio, seré tomate y caoutimo, caoutimo. Así un cribado dorado en el vino, huracán, 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 actidos. Me perderé un momento contigo Por siempre seré tu eres de amor 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 Ahí va, ahí va ¡Ay, se fue! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Es una gran encantante Una eternidad más tarde Hola amigos de La Máquina del Tiempo Hoy vamos a iniciar un largo recorrido porque nos ha tocado despedir a un gran amigo Nos ha tocado despedir al halcón milenario Entonces obviamente pues nos toca ir a conseguir un nuevo vehículo Ya que el halcón milenario nos acompañó por muchísimo tiempo Entonces vamos a iniciar un largo recorrido hasta la ciudad de Bogotá Para ir y poder encontrar el nuevo vehículo Ya lo hemos visto Es el reemplazo del halcón milenario Que nos acompañó tantas aventuras bonitas y variadas a lo largo y ancho de Colombia Ya más tarde se los muestro queridos amigos de La Máquina del Tiempo Y si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal amigo No te quedes sin quedarte a bordo de La Máquina del Tiempo No te quedes sin quedarte a bordo de La Máquina del Tiempo No te quedes sin quedarte a bordo de La Máquina del Tiempo Gracias, chao Por fin ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!